bueno bienvenidos a este vídeo vamos a ver cómo está por rápidamente número de teléfono y direccional de correo electrónico de una imagen que puede ser una que cargamos a recortes o puede ser un recorte de pantalla la herramienta recorte bien instalada en windows 11 y windows 10 pero si no la tienen la pueden buscar gratuitamente en la microsoft ahí se llama recorte y boceto vamos a un recorte de pantalla dándole al más pero voy a cargar una imagen completa de esta factura en los tres puntos abrir archivo presionamos la factura ya tengo una imagen que he cargado ahora lo siguiente es darle al botón nuevo que es de acciones de texto y todavía no lo tienen tienen que esperar está ahora probándose y llegará todo el usuario progresivamente igual cuando vea el vídeo pues ya lo tienen también habilitado es un botón que reconoce text vamos a darle ya ha reconocido el texto ahora vamos a ir a la flecha para abajo para seleccionar lo que queremos si queremos tapar en dirección de correo electrónico o número de teléfono o las dos cosas vale este viene por defecto marcadas ambas opciones bien tapa rápidamente y se tapa como que ten en cuenta que a veces se puede confundir y tapar otra numeración aunque no sea el número de teléfono por ejemplo aquí le damos el retrocede se ve que no es el número de teléfono también podemos retroceder desde aquí quitar todas las marcas a tapar luego podemos enviar la página directamente para editar con más profundidad aunque aquí tenemos alguna opción de edición podemos copiar para luego irnos a otro programa y pegar desde el portapapeles por ejemplo en canva podemos pulsar control v y directamente se carga la imagen nos vamos a recortes también quería enseñar la opción que tenemos para impartir con cualquier aplicación que tengamos instalada por ejemplo whatsapp pero también para imprimir o simplemente guardar la imagen ya con los números tapados o la dirección de correo vamos a guardar y vamos como se ve así se vería también podemos tapar manualmente un solo número o direcciones sino cualquier cosa por ejemplo este nombre señalamos botón derecho redactar texto no entiendo por qué redactar significa tapar pero bueno de momento esa es la opción nada más espero que me puedan comentar cualquier cosa si tienen ya la función habilitada se tiene la aplicación lo que sea para que me pueda apoyar un poquito nada más que tengan un buen día y un saludo